Allí arriba, de la otra, de esa No, pero bien, se corta Miren a Janona, buena Esta ya está madura La hecha en la bolsita, niña María Te quita otras telas La corto mejor con la mano, niña Mira, ya está otra Y esta frente a la planca Las que estaban allá eran fofadas ¿A dónde está el panal? A este cuarto de la querida, ahí Vaya, súbese arriba y ahí lo va a ver Con cuidadito No jale el palo Aquí no jale el viento por el panal Mira, ahí hay una arriba Sí, su base Miren, esa Vaya, hemos llegado en este video Vamos a que la gente vea Y a Mariana a la mil Aquí me voy a subir No, usted se puede caer No Yo lo voy a cortar ¿Cuáles son las anonas que andan? ¿Cuáles son las anonas que andan? ¿Se puede caer? Espérate, vamos a aquí ponerlo ¿Aquí grabarlo? Ya le voy a subir, usted puede caer No Ya está acostumbrada a subirse a los palos Espérate Venga Corte la niña Mariana Ya está Bueno, las señales que rajan ¿Qué pasó Chani? Yo no me maté Mira, la tela está hecha Dale, la tela Dale, la tela Está marura Está marura Está marura Sí ha echado bastante en este palo Mira Y todavía hay Aquí hay una culebra Una culebra Te va a caer a la... Para elegir Y a esas niñas cachadas Y a esas niñas Cómo andan en ese palo Ya está acostumbrada Estos palos son Tienen como Tienen bastantes ramos Mira, mujer mía Yo sí la voy a bajar Ah No se alcanza No Ah No, pero no se molestó Recogerle Y aparte de este Hay algo otro Solo este de aquí Ah, ya está otro Mira, ya le veo Que salen a vispa Yo digo que usted la vispa Mira, mira Dos No, esa no sirve Solo esa ¿Qué coge te sale? Déjame sirve Senta cañando Pichémoslas en la bolsita Es aquí donde tiene la milpa Doña Mariana Ya vamos a ir a conocer Y a ver cómo tiene su milpa ¿Cuántas libras? 115 15 libras de maíz asembrada Y aquí ya le tomo O voy a ir a sacar Échalos en la bolsita Niña Mariana Y yo que le dije Jeremia Y allá hay otro palo Arianono De anono Sí De anono Aquí hay palos Pichoncitos de anono Aquí hay un ciguampero Bájelo 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 Miren que salió Que trajemos este bolsón Bájelo Bájelo Miren Casi ya no Bájelo Espera Jeremia Ya está a sazón Ya no sirve Son buenos cuando están tiernos Estela Miren el maicillo Oye están haciendo el maicillito Ya le sembré el maicillo Ah Sembrado lo hizo Sí Y miren Esa la mía Estela Y mira la vaca ¿Ahí te vas a quedar? Sí Vamos a ver pues Y niña Mariana Aquí le comieron Esto a las vacas Se metió Una vaca ajena Se metió Sí Pero ya se está recuperando Sí 15 libras de maíz Sí Una vaca ajena Se metió aquí Ah Miren el maíz No se vaya para el maíz Es que el maíz Sigue naciendo Pero parejito Miren Ya está regada Miren Ah Miren Ya tiene veneno la mesa De los limpios Van a hacer maíz Sí Miren de aquí Ya voy Niña Mariana Andamos apreciando Aquí la La milpa De Doña Mariana Aquí la milpa Miren Don Jeremia Miren Por ahí Desde hace algunos días Niña Mariana Me estaba diciendo Que me cruzara Por aquí La verdad Es que sí Niña Mariana Está Miren Los agricultores Van a ver Que como yo Meto El dinero Que me mandan Ajá En ser milpa Cosas de De cultivo Es cierto Aquí está la milpa Con 15 libras Y por qué Le ha puesto Si le dijo Allí Ahí está el maicillo Ya lo sembré El maicillo Ya está regado Ya está Mire Mariana Todo esto Lo hace usted Desde regar Sembrar Mira Allá va Mire Si es cierto Pero Pagué Para que me mochara Los palos altos Si Porque ahí está Un poco difícil Ahí está Difícil Ajá Mire Que está Está Bien Descombrada La milpa Si Porque como Los palos Mucha sombra No No La milpa No sirve No se desarrolla La mata No se desarrolla De aquí Ni que se agarra Alí Está contento Usted con esta milpa Niña Mariana No Estoy contento Mire Las ayudas De los Escritores Mire Ya comenzó La iglesia Ya comenzó La iglesia La mesa Va a haber Misa Aquí en la comunidad Ah Jeremías Que lo lleve Ah Sí Ya solo me falta De abonada De abonada Ya en unos días Está de darle La abonada Sí 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 Ya esta semana Que viene Ajá Porque mire Que estoy viendo Que está poniendo Amarillita Estoy agradecida Con la gente Que me apoya Porque si yo no Como hiciera esta milpa No tengo dinero Para hacerla Porque mire Comprar veneno Veneno La chinga De gamo Vale Casi 20 Y luego el abono El maíz Para la siembra De cual maíz Lleva los venenos De cual maíz Le sembró Lleva la mozón Y lleva De un Diervetida Ah La tiene bien limpia Nia Mariana Sí Es que le he regado Y el agua Donde la traje Mire Ahí como estaba yo Viendo Ahí Allá Se ve que hay un poquito Ahí está Ahí si Un pozo Y ahí agarraba el agua Y la nia Elsie También Que me ha apoyado Porque ella Vino el año pasado Me dejó el dinero Para la milpa Mire Aquí está O nia Elsie Le dejó el dinero Ya me lo había contado Dijo que ven ayudado Dijo que ven ayudado Unas personas Para que usted Se preparara Con el abono El maíz Sí Con el abono Y el maíz De cual maíz Ha sembrado Del maíz De ese De como que se llama Yo sembrado Bayo Ah bayo Bayo Ese maíz Es buenísimo Pero dice que yo El gobierno dio También la ayudita Yo lo que me dio El gobierno Fueron Allí compré el maíz Siete dólares Valía la libra Cada libra Cada libra Sí Cada libra O sea que ha sembrado Maíz del bueno Del bueno Por lo que el maíz Me han dicho a mí Que rinde Ah A la hora de pegar A la hora de pegar Y yo veo que sí Mire Le di la primera bonaer Mire que yo veo Que sí está chulo Sí No está bueno No me alegro Pero sabe que Yo por las ayudas De las personas Le digo yo De la gente Importante Uno agradece Y bendiciones Para estas personas Porque yo Si no fuera el apoyo De ellos De ellos Y de la niña Elsie Yo llorara Porque Como hiciera mil Sí Sí Porque como usted Ya lo dijo De que Pueden haber Muchos deseos De trabajar O voluntad De trabajar Sí De trabajar Pero hacen falta Los recursos ¿Verdad? Sí Faltan Pero ya el abono Para la segunda abonada Ya lo tiene Sí Y a la hora De traerlo Desde allá Hasta aquí Está lejos Desde allá Lo jalo En la cabeza ¿A dónde lo tiene ahorita En la casa? Sí Allá lo tengo Desde allá Lo jalo De la casa Allá Los mango Y los jalo Aquí Un día entero Vengo Jalando Ya después Vengo Y Mariana Aquí echó A regar La bomba Nueva La bomba Nueva Demos una caminadita Para que Para poder Ver cómo está Aquí Aquí es puro trabajo Suyo Nia Mariana Sí Aquí es trabajo Aquí Mira ahí está El maicillero Alec Venite Véngase Alec Me voy a caer Y es que estoy viendo Que todos El maicillo Están naciendo Parejitos Esta es una De las comunidades Donde la gente Si siembra Milpa ¿Verdad? Sí Pero mire Que es lo mejor Es una Yurita Ajá Bien difícil ¿Verdad? Sí Sí Cariñoso Cariñoso ¿Por qué es que? Agradecimiento A la niña 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 Que ven Que yo les agradezco Sí Y hay bendiciones Para ellos Porque sí Me ayudan Es cierto Sí Es un apoyo grande Que me hacen Claro No está nada fácil La venida A trabajar aquí Porque niña Mariana Vive más o menos En ese sector Sí Y aquí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? 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 Sí ¿Verdad? Por la tarde A las 2 de la tarde Volví a caer Ajá Sí Prácticamente todo el día Sí Todo el día Importante Los esfuerzos De doña Mariana Hola Las hipotras Venían a dejar comida Sí Sí Para ellos Niña Mariana Me estaba diciendo Que viniera a conocer La milpa Así es que he hecho El esfuerzo Niña Mariana De venir hasta aquí Para Sí Pero Crucemos otro poquito El maicillo Quieres cuidado Porque como ya está naciendo El maicillo está naciendo ¿Por dónde lo vamos a salir? No Allá vamos a salir La otra punta Dele ¿Recto abajo? Sí No Así dele Ahí va el maicillito No 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 El último que viene a sembrar Ajá Estoy viendo que hay De aquí para abajo Que ha nacido Sí Para arriba Está recién sembrado Pero ya va a nacer Aquí es donde anduvimos Con esto Baulando Está un poco incómodo Pero aquí No, Jeremia Sampillo de Nilla Aquí Ah Aquí con girado No, Jeremia Porque si no Qué bonito Es mí el paisaje Sí Para que aquella es la Iglesia de Montecristo Sí Vamos a ver Si me puedo acercar Quiero ver No Está más arriba Es de la Iglesia de Montecristo Ajá Pues mira Aquí está Esta milpa Ajá Entonces Es donde aquí Leo vive Atrás de José Sí Allá Vea que atrás Donde se veja milpa Vea Sí No, en la parte No, allá vive Ajá O sea Por allá vive Don Aquileo Atrás de ese cero Y Don Martín vive A este lado Aquí Interesante Día Mariana Oye Aquí se mira la escuela La escuela De aquí Del arco Sí Ahí está la escuela Donde estudia Donde vengo yo Ahí está la tiendita Nia Mariana Sí Ahí es el techo De la tiendita Donde van a comprar ellas Sí Pero mire Yo me alegro Y a Nia Mariana Aquellas cosas Que se ve allá Eso ya es por la calle Que va para Senzunte Sí Verdad No Esa es la colonia De los que Como que son De los Tequila o la Corona Es otra comunidad Ahí lo conozco yo Buena la milpa Nia Mariana Ya va a estar floreando Ya en unos días Tiene que darle la bonada Sí Sí Bueno Agradecimiento A las personas Que le han apoyado Nia Mariana Yo lo dejo grabado Por aquí Porque Bueno Cómo no va a estar Así como Bien agradecida Y contenta Con todo este trabajo Ya Muy avanzado Nia Mariana Ya Sí Gracias Todo lo ha hecho Usted Sembrar A regar Todo 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 Hecho yo A regar A sembrar Es admirable Cómo trabaja Aquí doña Mariana Mire Para andar entre y medio Aquí está Maitillera Sí A mediodía A las once De las once Sí Y la tiene Bien limpia Sí Esto es importante Que el maíz Y el maicillo También van a ir creciendo Aquí he echado veneno Que con cuidado Que no vaya a quemar El maíz Ajá ¿Ya lo regó dos veces? Sí Dos veces Ajá Esta es la última vez Para que nazca el maízillo No limpio Ajá Uy Bastante bonito Para la Sí Ya la doblar A la mitad Para estar limpio Sí Qué bien Vamos buscando la salida Aquí Hacia el urinón Aquí Un poco incómodo El terreno Porque es así Como ladera Sí Pero aquí Vamos a salir Yo no sé Lo siento Siente que pica Siente que pica Díjale Ajá Y aquí ¿Por aquí? No Aquí Lo va a costar más Aquí ven Ah Está más Ralón Así Nos vamos a ver Bien cerca Aquí le recorre Esa comida Jeremia A mi mamá ¿Verdad? Sí Vaya Está bien Así que un saludito A la gente Que Nos está mirando En este video Un saludito Para toda la gente Que Ya me dieron La mirpa Que mire Las ayudas Agradezco A todos los agricultores Sí Un saludito Para ellos Que Dios Me los bendiga Y la Nia Elsie También Un gran apoyo Para usted También Sí Del esposo También Que ha sido También Un apoyo Para usted Y la familia De ella ¿Verdad? Todo Hay un saludito Para todos Muy bien Bendiciones Para todos los agricultores También Que me han ayudado Mi vida Me lleve Llega Y que apoyo A mi ¿Verdad? De la familia Que Bueno Me han apoyado Mucho Yo muchas cosas Tengo recuerdos Don Jeremia Y usted también Fue allí A hacer Un video Y ya A conocer La familia Y ya ha salido Yo me siento Contente Con la gente Así es que Llegamos hasta aquí Y ya Mariana Nos vemos Al ratito Contente De haberle Llevar un video Desde la Desde la parcela Donde Doña Mariana Tiene su milpa Tiene que ser